Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vean, el día de hoy vine aquí a ver cómo estaba quedando la cosecha y pues vean, y pues realmente es una gran bendición de Dios ver esta milpa que ya está creciendo poco a poco. Les voy a estar mostrando un poco y también otro poquito por otra parte y pues así vamos a estar amigos. Con las hojas de milpa vamos a... con las hojas de milpa vamos a hacer unos tamalitos y pues vean, la verdad es una gran bendición de Dios ver toda esta milpa y pues esperemos unos meses más para comer elotes. O unas semanas, digo yo, no estoy tan segura y pues sí. Nos encontramos en la milpa, pues se acuerdan que aquel día estuvimos sembrando, también estuvimos fertilizando, echando abono y pues vean, vean, ahorita ya están bien grandes ustedes. De verdad, de verdad, qué alegre, es una bendición de Dios. Ahorita nomás estamos esperando a que salgan los elotes, a que hayan los elotes y pues hacer un atol de elote bien rico. Les voy a mostrar también, si voy a poder, les muestro desde el aire para que vean cómo está quedando. Pues realmente es una gran bendición de Dios. Ahorita, ¿se acuerdan de que aquí estuvimos fertilizando, estuvimos echando abono y también estuvimos sembrando y pues poco a poco? Disculpenme que yo creo que me he desconectado un poco de las redes, pero estuve dos semanas enferma, así que por ese motivo no pude hacerles contenido porque de verdad estaba muy enferma y pues, pero gracias a Dios, ahorita ya estoy mejor y pues aquí quise venir como iba la milpa y pues está quedando muy bonito. Pues ahorita solo esperemos a que salgan los elotes y pues hacer un rico atol de elote. Falta, vamos a llegar hasta la punta allá arriba. Vamos allá, aquí ando, hola. Vamos a subir. También sufrimos de escasez de agua por un tiempo y pues gracias a Dios ahorita ya no. Está lloviendo a veces seguido. Pues vean amigos cómo está quedando. Realmente es una gran bendición de Dios. Vean. Qué bonito, qué bonito.